Hola, buenas tardes. Yo aquí mostrándoles mis moldes. Este fue el primero que fue molde, porque lo ocupé para hacer mis jaboncitos. Es la cubitera de los hielos. Aquí está el que más me piden, y curiosamente no tengo repetido más que este. Aquí tengo el que compré y no he ocupado. Ya lo tuve que lavar porque ya hasta se me empolvó. Aquí está el que tengo repetido. Y aquí está su gemelo. Este es el que se me hace un poco raro porque son unos labios que casi no me piden. Aquí tengo el que es mi favorito. Porque me gusta hacer doble vertido en este molde. Y los colores quedan muy bonitos. También les muestro este que es el más pequeñito. Que es un osito. Gracias.